Fa Sol F Re Fa, J No, no la A B S No, no, perdón Bueno, me puse un poco de trabajo Eh, do, re Esta bien así? No deja de planca No, 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 no No, 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 no sé si así es lo mismo que me quina Esa es la segunda y dos Sería como una cuarta de arriba Tiene dos, la primera es como decimos Y el final es ¿Así es? Sí ¿Y si cortes el A? Cuidado Claro, por eso, para hacer el A es Y el primer es ¿Qué? 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 ¿Qué?